¿Estás bien, cariño? Porque para lo que eres tú por la mañana no has probado bocado. Tengo el estómago cerrado y no tengo hambre. ¿No será por lo de Elena? ¿Por qué te has pegado toda la noche dando vueltas en la cama? No he pegado ojo en toda la noche pensando en que previne a Elena de cómo era Sergio. Pero cómo iba a saber que sería capaz de hacer una cosa así. Todo esto es una pesadilla. Alicia, por muchas explicaciones que le busques, es algo que jamás podría intuirse. No dejo de darle vueltas a todo lo que me dijo Sergio en los calabozos. Todo eso de que yo era la culpable de lo que había sucedido. ¿De verdad has dedicado un minuto de tu tiempo a eso? No me lo quito de la cabeza. Pues es lo que él quiere. ¿No te das cuenta? Sergio es un criminal y un manipulador. Es de ese tipo de personas que se creen sus propias mentiras hasta el punto de que se las hacen creer a los demás. De verdad, Alicia, no entres en su juego. Ya, ya lo sé, Robert. Ya sé que es una persona tóxica. Pero también sé que sabe dar dónde más duele. Bueno, pues cuanto antes te olvides de él, mejor. No puedo. Mi padre vuelve hoy y tendré que contárselo todo, ¿no? Tu padre, ¿verdad? Con todo el follón me había olvidado. Sí, voy a ir a recogerlo al aeropuerto. He pedido unas horas que tenía pendientes para poder entrar más tarde. Tienes ganas de verle, ¿no? Muchas. Pero en cuanto le cuente lo de Sergio, le voy a amargar la vuelta. Y además también tengo que contarle lo del intento de venta del bufete a los ingleses. No sé, igual contárselo todo así de golpe es mucha información, ¿no? Yo se lo contaría directamente, incluido que Sergio jugó sucio. Antes o después se va a enterar. ¿Quién es mejor que tú para decírselo? Alicia, la verdad, aunque se vera, es amiga verdadera. No me sabía ese refrán. Mi madre, que lo suelta todas horas, sobre todo a Jairo, como miente siempre un montón. Pues me gusta. Y este, la verdad, como el aceite, queda encima siempre. El de mi madre era, antes se pilla al mentiroso, que al cojo. Mira, mi madre sabía refranes para todo, pero el que se lleva la guienda del pastel, en este mundo traidor, nada, verdad o mentira. Todo según el color del cristal con que se mira. Cómo me gusta cuando te ríes. Oye, ¿y tú cuándo me vas a presentar a tu madre? Que quiero conocerla y además, al fin y al cabo, va a ser mi suegra. Bueno, tranquila, todo se andará. No sé por qué tengo la sensación de que me estás dando largas con este tema. No, Alicia, solo que nos ha dado la ocasión. Tú no te preocupes, que cuando tengas que conocer a Felisa lo harás. Por cierto, me voy. Es que tengo que vestirme, recoger y quiero pasar a ver a Jairo antes de entrar a comisario. No, deja, ya recojo yo que no tengo nada que hacer. Pero tú no te ibas. Sí, me voy. La comisaría del Distrito Sur detiene al tironero del polígono gracias a la ayuda del conocido actor Hugo Ferrer. Pues muy bien. Sí, ya lo he visto y qué. ¿Cómo que y qué? Pues que por la misma tinta podían haber puesto la oficial Beltrán del Distrito Sur detiene al tironero del polígono con la ayuda del actor Hugo Ferrer, por ejemplo. Pues mira, pues sí. Pues ya sabes que cuando nosotros hacemos algo no lo hacemos nosotros, lo hace el cuerpo. Sí, cuando metemos la pata bien que se acuerdan de nuestro nombre, ¿no? ¿Y a ti qué te pasa? Que estás tan bustio. Pues que iba a venir hoy mi hijo a verme y ya ha suspendido el viaje en última hora. Vaya, hombre. Sí, parece que es algo de trabajo y no puedes salir de París. Yo me había pedido un moscoso y todo por asuntos propios. Bueno, no te preocupes. Seguro que cuando acabe el trabajo se viene para acá, ¿eh? Claudia, he perdido tantos años de la vida de mi hijo que ahora cuando pierdo una ocasión de verle, pues la pierdo y ya no la recupero. Me da rabia. Ya. Pero ¿y por qué tienes que esperar? Oye, ¿hay la misma distancia de París a Madrid que de Madrid a París? ¿Y qué quieres que vaya yo a París? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque Israel está hasta arriba y yo no quiero molestarle. No quiero ser una carga para él. ¿Quién te dice a ti que vas a molestar? Oye, te coges un hotelito cerca de su casa, cuando esté trabajando tú te dedicas a visitar París y cuando ya esté libre, pues lo disfrutáis juntos. Que no, que de verdad, que no quiero forzar las cosas. Que prefiero que vayan a su orden natural, de verdad. A ver. Aquí tienes el té y el café. Muchas gracias, Alipa. Oye, ¿os puedo hacer una pregunta? ¿Es verdad que habéis detenido a Sergio, el abogado? ¿Quién te lo ha dicho? Se lo he oído decir antes a un compañero vuestro. Pues, pues sí, lo hemos detenido. Vaya sorpresa, ¿no? ¿Y de qué más te has enterado entre café y café? Bueno, pues que tiene algo que ver con la desaparición de la nueva inspectora en prácticas. La de los ojos claritos. Elena. Pues sí, está relacionado y por eso lo hemos detenido. Pero es que no lo entiendo. Si se le veía muy educado y muy amable. Además, yo les he visto aquí juntos. Si parecían una pareja de lo más enamorada. Bueno, esto forma parte de un caso bastante complicado que tiene historia detrás. Es que, ¿cómo puede ser que de repente alguien tan normal se convierta en un monstruo? Es que ya no puedes confiar en nadie. Tranquila, tranquila, Salima. No pasa nada. Sergio pagará por lo que ha hecho, lo mismo que Carlos y Néstor están pagando por lo que te hicieron a ti y a otras víctimas. Tú tranquila. ¿Sabéis qué? Cada vez me gusta más tener el bar lleno de polis. Robert, ¿qué tal, tío? ¿Quieres desayunarte algo? No, gracias. He desayunado en mi casa. Pues bien, ¿qué has hecho? Porque te fuiste aquí no hay nada. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Mover el culo y ir al súper. Ya. Oye, las tostadas que me he hecho, hermano, fíjate que son de este pan que está un poco verde, pero les he limpiado así lo más gorda. ¿Tú crees que pasara algo? Oye, he recibido un mensaje de Vika despidiéndose de mí. Ah, sí, 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 sí. Pasó por aquí para despedirse y no estabas. Dijo que se iba a ir después de conciertos, o sea, que estarán ya por la calle. Diga, por cierto. Mira que este es más guapo, tío. Me lo has regalado. ¿Y no te dejó ningún recado para mí? ¿Para ti? ¿Qué me vas a dejar? No. ¿Qué recado del embarazo? El niño no es mío, ¿vale? Que lo sepas, es de un soco con el que tuve una aventura, no un festival. Pues a ese a ver si lo encuentra, se va a hacer el soco, pero de verdad. Eso a Vika le da igual, porque está muy ilusionada y le da igual tenerlo con padre o sin padre. Qué tía más valiente, desde luego, hermano. Pues te digo una cosa, me entristece, tío. Me hubiera gustado a ese niño fuera de nuestra familia. Bueno, tranquilo que todo llegará. Pero ya te digo yo que será con Alicia y a su tiempo. Ya. Escucha una cosa, hermano. Sabes que hemos detenido a Sergio Mayoral, ¿no? ¿Por? Hiciste muy bien en venir a contarme que estaba intentando contratar unos matones. No contrató los matones, pero se hizo con una pistola y cometió un asesinato él mismo. ¿Y a quién se ha cargado? A un tío que le estaba chantajeando. ¿Por qué le chantajeaba? Bueno, el muerto conocía un secreto muy turbio de Sergio. Ya, ¿me puedes contar el secreto? Mira, te lo voy a contar porque me viniste a avisar, pero en plan confidencial, ¿eh? El tío este vio a Sergio arrojando un cadáver al pantano. No, era el de la inspectora Ruiz. Una chica que estaba en prácticas. Joder. Ah, la policía esta sí lo vio una vez en la parla juntos. Pero no era su novia, tío. No, Elena se hizo novia de Sergio Mayoral para vengarse de él por una historia del pasado. Pues qué interesado. Ya te digo, pero es una historia muy larga. Y así es como termina la historia. Con Elena en el fondo de un pantano, el chantajista del pueblo asesinado, y Sergio Mayoral en el calabozo acusado de asesinato, detenencia ilícita de armas y vete a saber de qué más. ¿Y lo ha confesado todo? Pues de entrada se buscó una coartada, pero sí, el abogado no ha podido defenderse también en esta ocasión, para todo lo bueno que es. Con unos hechos así de contundentes no le ha quedado otra que declarase culpable. Cosas que pasan, vaya historia, ¿eh? Sí que es alucinante, sí. ¿Qué le iba a decir, macho, de un tío de Angela mío como Sergio Mayoral? Que parecía que no se iba a querer manchar las manos ni para pillar una croqueta del plato. Y mira, dos fiembres a la espalda. La verdad es que ahora me cuadra todo, porque hace... Bueno, no hace mucho, se presentó por el reservado. Venía muy nervioso diciendo que alguien estaba intentando envenenarle. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Dónde lo tienes escondido? ¿Escondido? ¿Escondido? ¿El qué? Aquí no vas a encontrar nada. ¡Me estás envenenando! Me parece que tú has visto demasiadas películas, Sergio. Estaba como poseído, buscando talio, un veneno que parece que puede ser mortal. ¡Qué locura! Menos mal que pude convencerle de que yo no tenía nada que ver. Le dije que me interesaba mucho más vivo que muerto. Y en el caso de que quisiera matarlo, desde luego yo lo haría de una forma mucho más rápida y discreta. Así que le aconsejé que mirase bien a su alrededor y que buscase a alguien que fuese inteligente y despiadado a la vez. Alguien que pudiese tener cara de ángel. Me está dejando usted las piernas, ¿eh, don Fernando? Porque ha dado el centro a la diana. Si usted llega a ver la cara de la novia que en paz descanse, el vivo es le trato de la persona que me ha roto un plato en su vida. Sergio también. Y mira tú por dónde. Dicen que la cara es el espejo del alma, pero siempre hay excepciones que confirman la regla. Yo precisamente estoy un poco preocupado. ¿Por qué este hombre no se va a ir de la lengua con la policía? No, no, no. No creo, no creo. Bastante tiene ya encima con lo que ha confesado. No le conviene hablar de otros delitos que no tengan nada que ver ni con su novia ni con el tipo ese que se ha cargado. Pero no sé, don Fernando, por apuntarse un tanto con la policía, tener algo con lo que negociar... O porque es muy mal bicho. Y se va a pasar toda la vida en la cárcel. ¿Qué más le da tirar del amante y llevarse otros tantos con él? Y aunque no hable, mi hermano me ha dicho que la policía ha registrado las oficinas y ya han clonado el disco duro del portátil. O sea que en cualquier momento pueden encontrar ahí un archivo comprometido o cualquier historia. No, no, no. Tranquilo, que eso no va a pasar. ¿Me permite que le pregunte cómo está tan seguro de que no va a pasar? Verás, hijo, cuando Sergio me dijo que estaban intentando envenenarle, me preocupé bastante. Estaba muy demacrado, hasta llegó a desmayarse delante mía. Entonces supe que tenía que tomar cartas en el asunto, porque si Sergio moría, la policía iba a investigar esa muerte. Y ahí sí que podía tener yo problemas. Tomé medidas y asunto resuelto. ¿Y qué tipo de medidas tomó? No tienes por qué saber todo lo que yo hago. Pero tranquilo, no te preocupes, que la policía no va a encontrar nada en ese disco duro, confía en mí. A ver, era curiosidad, ¿eh? Yo, si usted me dice esto, me basta y me sobra. Lo sé, Jairo, lo sé. Lo que quiero que hagas ahora es pegarte bien a tu hermano. Cualquier cosa que diga Sergio Mayoral, quiero saberla cuanto antes, para tener tiempo de reacción. ¿De acuerdo? Cuente con ello. O sea, que el tío te soltaba frases del guión como si tal cosa. Sí, las del guión tenían un pase, pero es que luego se iba inventando otra sobre la marcha, que eran unos topicazos, y me llamaba siempre nena. Salima, dos cafés con leche, porfa. Directamente me hablaba como si fuera su compañera de patrulla en la peli, Sofía, de la que se enamoraba y con la que, por cierto, se acostaba también. Y a que no adivinas, ¿cómo es Sofía? Con un aire a ti, clavadita a mí. Por eso me echó el ojo. Qué tonta, de verdad. Y yo pensando que un actor como Hugo Ferraz iba a fijar en mí y solo estaba cumpliendo las exigencias de León. Que no seas tonta. Tú piénsalo de esta manera. A ver, la policía de la que se enamora perdidamente el inspector Carballo es como tú. Simpática, atractiva, dicharachera, saga, saudad, inteligente y cotón de gentes. ¿O no? ¿Tú piensas que solo una chica con unas cualidades así puede ser la chica del prota? Hombre, visto así, aunque esto me suena a eso de que hay chicas guapas y chicas simpáticas y a mí me toca siempre ser la simpática. Oye, Espe, no sabía yo que eras famosa. Mira, tienes que firmarme un autógrafo. Por cierto, ha estado aquí la mujer que atracaron el otro día. Y no sabéis lo feliz que se ha puesto cuando se ha enterado de que habéis detenido al ladrón ese. Salima, ¿de cobras por favor? ¿Lo ves? Tú solita te diste cuenta de que Hugo se estaba metiendo en un embrollo. Y gracias a tu intervención muchas mujeres respiran aliviadas porque se cogió al ladrón. Mira, a mí este chico no me calla nada bien, pero he de reconocer que es guapa rabia. Porque no lo has visto sin nada de ropa. Está tremendo. Pues no, la verdad es que no he sido la privilegiada que la he visto en la intimidad. Así que quédate con eso, eres la envidia de muchas. Pues sí, al final es que he tenido suerte y todo. Además es que me había dado en un momento de sequía que no te puedes imaginar. Bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo es nuestra estrellita en las distancias cortas? Bien, ¿no? Fenomenal. Mira, yo no sé si me estaba enrollando con Hugo Ferrer o con el inspector Carvallo o con quien, pero el tío cumplió con creces. Pues ya está. Tú quédate con eso. Una alegría para el cuerpo y una bonita experiencia pasajera. Hombre, sí, pasajera. Espero que me quiten lo bailado, porque mira. No, pero bueno, pero esto es un beso en condiciones. Oye, esto vale un dineral, esto me lo quedo yo. Claro, trae, trae para acá, que esto es para mí. Para verlo cuando me entre los momentos de bajonazo. Bueno, para eso y para presumir con mis amigos. ¿Y yo qué soy? ¿Eh? Tú paga y nos vamos. Hasta luego, Salima. Hasta luego. Adiós. A ver, Clara Flores, de Barlovento 5. Espera, espera, espera. ¿Sí? Y es... trimestral. Bueno, trimestral. Vale, siguiente. Oye, que... Llevo pensando un tiempo que a lo mejor podríamos hacer un viaje juntos, ¿no? ¿Un viaje? ¿Los dos solos? Pues hombre, no va a ser en grupo como los de un serso, ¿no? A ver, yo he pensado que a ti te vendría bien para despejarte la cabeza de pensamientos tristes. Y a mí me encantaría pasar más tiempo contigo. Digo, sin querer por medio al gimnasio, las clases, mis padres... Yo he mirado algunas ofertillas, pero no quiero decidir sin ti. Oye, si esto es por lo de Pilar, yo pensaba que ese tema ya estaba solucionado. Pilar, ¿quién es Pilar? Eh, a ver, ¿dónde te gustaría ir? Es que el problema no es dónde, sino cuándo. Pues mira, yo los viernes a partir de las 12 no tengo clase. Y los lunes hasta por la tarde tampoco. Tres noches, planazo. ¿Y yo qué hago con el gimnasio? Si aquí no cerramos ni aunque venga un tsunami. Bueno, dejamos a cargo a uno de los monitores, a Alex, que es el más espabilado. Habría que pagar un extra y yo no voy a generarle un gasto extra al gimnasio para ello irme de vacaciones. Como yo ya te conozco y sé que eres tan perfecto, tengo un plan B. Yo llamo a Patti y que se venga este fin de semana a encargarse del Atlas. No me hace ninguna gracia. A ver, Kiko, eres un empleado y los estás llevando al negocio. Porque confían en mí. Bueno, porque abusan. Mira, Patti es mi mejor amiga, pero yo se lo voy a decir, ¿eh? Que o te cuidan o al final te vas a quemar y te vas a ir a otro lado. ¿No lo coges? No, si es desconocido nunca lo cojo. Pues a lo mejor es importante. Mira, ¿ves? Si es importante ya me volverán a llamar. Diga. Si crees que va a ser tan fácil abandonar Planeta Libre, la llevas clara. No puedes dejarnos tirados ahora. Eh, no, lo siento, no me interesa su oferta. Me acaban de instalar la fibra. Y por favor, no vuelvan a llamar a este número de teléfono. Kiko Niceto, curra colgarme. ¡Kiko! Estoy harto de que me llamen las compañías telefónicas ofreciéndome una ganga. A mi padre siempre le llaman a la hora de la sista y se pone una mala leche. Bueno, a ver, ¿dónde quieres ir? Oiga, es que no es el momento. Es que llevo aquí cuatro días y necesito demostrar que estoy a la altura. Ah, ya, para ti ni se te ocurra llamarla. ¿Y por qué no? Porque ella se fue a Barcelona para estar con su padre. ¿Qué pinta ella aquí un fin de semana? A ver, no se fue solo a Barcelona para estar con su padre. También porque aquí había un chico que no le convenía. Pues mejor me lo pones. ¿Y si viene y se lo encuentra? ¿Qué? No le habrá servido de nada haberse ido a Barcelona, ¿no? ¿No? Que sí, que tienes razón. Lo que pasa es que a mí me hace ilusión. Si a mí también me hace mucha ilusión. ¿No sabes las ganas que tengo de dejar el gimnasio y estar contigo unos días a solas? Pero ya habrá un momento. Vale, pero prometeme que cuando tengas menos trabajo nos vamos a ir. Prometidísimo. Prometidísimo. Amable, servicial y eficiente se había convertido en una piraña sin escrúpulos. Yo creo que siempre fue así, González. Lo que pasa es que últimamente se había quitado la máscara y se había mostrado tal cual es. No es posible, pero aún así jamás hubiera imaginado que fuera capaz de cometer un asesinato a sangre fría, de ocultar la muerte de su novia y arrojar el cadáver a un pantaro. Pero ¿qué clase de persona hace algo así? Pues a alguien muy desesperado y sin ningún tipo de moral. Yo también me he llevado un mazazo. Tu padre se va a llevar un disgusto y de los gordos. Al fin y al cabo, Sergio es socio del bufete y de una forma u otra esto nos va a salpicar. Sí, y por eso quería pedirte que me dejaras contárselo. Todo lo que ha pasado mientras él no estaba. Todo. Incluido el intento de venta del bufete. Supongo que eres la más indicada para hacerlo. No tengo por qué decirle que Sergio te amenazaba con contarle lo de Jenny a tu mujer. Eso es algo que llegado el caso tendrás que decidir tú mismo si hacerlo o no. No sabes cómo te lo agradezco. Te habrás llevado una gran decepción. Desde que soy policía estoy acostumbrada a saber demasiado de la vida de la gente. A saber y a callar por respeto. No soy el juez de nadie. Sí, los abogados también sabemos mucho de eso. Bueno, me tengo que marchar. El vuelo de mi padre aterriza en menos de una hora. ¿Qué hacéis aquí? Hola. Pues nada, aquí el vuelo se ha adelantado y a veces pasa con los trasoceánicos. Te envío un mensaje para avisarte. ¿Ah? ¡Socio! ¡Qué marcelino! Mira, te he traído un bourbon de Kentucky 100% casero. Lo probaremos juntos. Es verdad, me habías mandado un mensaje. Qué tonta. Ay, no pasa nada, hija. Hemos cogido un taxi y he dejado directamente a Montse en la clínica que hoy tenía cita. Y tú no aguantabas más sin venir aquí, ¿no? La verdad sí. Aunque supongo que no hay muchas novedades. ¿No? ¿No me habéis llamado para contarme ninguna tragedia? Marcelino, ¿qué estabas de luna de miel? Te conozco, González. Si hubiera algo grave, tú me llamas aunque esté en el infierno. ¿O no? Bueno, yo os dejo solos para que habéis tranquilos. Y bienvenido, que se te echaba de menos. Gracias. Bueno, está resplandeciente. Incluso más joven y más guapo. Bueno, muchas gracias. Pues supongo que la luna de miel y el matrimonio, que me siente muy bien. Pues sí, estoy feliz de pasar cada momento con Montse. ¿Y cómo ha ido el viaje? Espectacular. Necesitaba estos días lejos de aquí para pasarlos con Montse. La verdad que me siento como un hombre nuevo. Me alegro mucho, papá. Alicia, ocurre algo. Me ha extrañado mucho encontrarte aquí hablando con González. Y la forma en la que os habéis mirado. Pues sí, papá, ocurre algo. Mira que te he dicho que habíamos aparcado un árbol lleno de palomas y que se nos estaban cagando. Me parecía que nos estaban disparando, hombre. Oye, ¿sabes qué? Vicky Martos se disputó una pelea en Barcelona este fin de semana. Ya, pues me parece muy bien. Yo no sé qué comerán estos bichos para cagar así. Y Max me ha invitado a ver la pelea ya que pasé yo el fin de semana con ellos. Me parecen ratas, pero con alas. Que sí, que Barcelona, que muy bien. Pues nada, que lo disfrutes, que te lo pases muy bien. Bueno, ¿y tú qué planes tienes para este fin de semana? ¿Te podrías venir conmigo? Estoy segura que a Max le encantaría. No, lo siento, pero no puedo. Tengo cosas que hacer. A ver, ¿qué cosas tienes que hacer? Seguro que pueden esperar, ¿no? Mira, yo no sabía que te tenía que dar explicaciones a ti. Sí. Bueno, si quieres te lo cuento. Que mi hijo iba a venir a verme, pero por problemas de trabajo ha tenido que suspender el viaje. No tengo yo el cuerpo con ánimo para quedar con compañeros ni ir a ningún lado, de verdad. Bueno, yo tampoco lo veo tan grave. ¿Tú también puedes viajar a París a ver a tu hijo? Sí, claro, a Disneylandia, allí, a ver a Mickey Mouse, ¿no? ¿Qué? No, a ver a tu hijo. Pero qué manía tenéis todos, de verdad, con que vaya a París. De verdad que no le quiero poner en un compromiso y comportarme como un padre coñazo. Pues yo creo que a él le encantaría esa sorpresa. ¿Tú sabes cuántas veces he hablado yo en diez años con él? De verdad, no tengo confianza para darle sorpresas. Bueno, ¿y cuándo la piensas tener? Porque os habéis reconciliado hace poco y seguramente a ti te da un poco de miedo, yo lo entiendo. Pero si no te arriesgas y sales de tu zona de confort, pues ¿cuándo vas a avanzar en esa relación con tu hijo? Oye, mira, cuando quiera yo una charla motivacional, ya me busco yo un coach de estos que hay ahora, ¿vale? ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí en Madrid, en tu casa encerrado, lamiéndote las heridas y dándote pena? Pues sí, prefiero quedarme aquí que ir a Barcelona. De verdad que no tengo el cuerpo de mambo. Vete tú, que eres joven y disfruta. A ver, piénsatelo bien. Tú, Max y yo, en Barcelona. No me digas que la cosa no pinta bien. Que no quiero ir, que no me apetece. I don't want, ¿vale? ¿Cómo te lo tengo que decir? No, no, no me lo digas de ninguna manera, que ya me quedó claro que cuando quieres ser bien borde es que lo haces porque te da la gana. Pues sí, ya sé que soy un poco borde y si eso, pero ¿sabes qué? Que me gusta. Ni un amargado. ¿Eso también te gusta? Pero tú sabes de lo que estás hablando. ¿Tú eres madre? Pues cuando sea madre comerá huevos. Qué huevos, ni qué huevos. Yo no soy madre, pero soy hija y soy hermana. Y sé lo que es perder a las personas que quieres, cercanas. ¿Entiendes? Y si Max me ha invitado es porque sabe lo jodidamente mal que lo estoy pasando con la pérdida de Laura Elías. Y yo quería hacer justamente lo mismo contigo, pero Noelías Guevara no necesita a nadie que le ayude. Así que, ¿sabes qué? Lamento de tus heridas. Quédate ahí tú con tu pena y que te den amargado. Vale, ya me ocupo yo del coche, ¿eh? Me voy a lavarlo. Gracias. Jamás pensé que Sergio pudiera llegar tan lejos. Ni tú ni nadie. ¿Por qué no me llamaste cuando Sergio intentó vender su parte del bufete y la de González? Estuve pensando seriamente si hacerlo o no. Pero al final decidí que era mejor que no. Al no entrar González en el juego, Sergio estaba atado de pies y manos. Nunca podría agradecérselo lo suficiente. Es una buena persona. Y ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y eso que Sergio usó las tácticas más retorcidas para presionarle. ¿A qué te refieres? Eso es algo que tendrá que decidir él si contártelo o no, papá. Siempre he sabido que podía confiar en él, pero esta ha sido la prueba definitiva. ¿Para qué te iba a arruinar el viaje? Además, el motivo de la detención de Sergio no tiene nada que ver con esto. Comparado con lo que ha hecho, lo de la venta no es nada. Pero ¿en quién se ha convertido este chico? ¿Cómo ha podido llegar a eso? Eso es lo mismo que yo me pregunto una y otra vez. ¿Sabes cuándo creo que comenzó a cambiar? Cuando empezó a trabajar para Quintero. Ahí se convirtió en alguien frío, ambicioso y calculador. ¿Crees que se dedicaba a blanquear dinero para Quintero? En cuanto yo me negué a hacerlo, él tomó el relevo. Él mismo me lo contó jactándose de que cobraba una comisión más alta que la mía. Tenía sus propias ideas de cómo hacerlo. Seguro que se las contó a Quintero y él aceptó encantado. ¿Pero de verdad crees que cambió cuando empecé a trabajar para Quintero? Porque eso no es lo que a mí me dijo en el calabozo. ¿Y qué fue lo que te dijo? Pues que la culpable de todo lo que había sucedido era yo. ¿Cómo? Sí. Me dijo que siempre había estado enamorado de mí y que si había caído tan bajo era porque yo le rechacé y le dejé por rober. ¿Qué cara más dura tiene? Me dijo que me quería con locura y que por eso había borrado la contabilidad B de Quintero de tu ordenador. Para que no sufriera y para protegerme si a ti te terminaban incriminando. Él la borró para protegerse a sí mismo porque le incriminaba. Eso no tuvo nada que ver contigo, hija. Es que lo dudas. Sergio siempre se ha querido a sí mismo. Bueno, a sí mismo y al dinero. Ya lo sé, papá, pero no dejo de repetirme esas palabras en mi cabeza una y otra vez. Y me están haciendo daño. Alicia, por amor, se deshace uno de un cadáver arrojándole un pantano. Y el plan ese para culpar a ese pobre desgraciado también es porque te quería. Ya, ya lo sé, papá, pero no sé. Al final empiezo a pensar que... Déjame, escúchame. Rechazarle ha sido una de las mejores cosas que has hecho en tu vida. ¿Te imaginas casada con ese monstruo? Teniendo hijos con él. Todo lo que te ha dicho es mentira. Y solo te voy a decir una cosa más. Olvídate de Sergio porque afortunadamente ya no forma parte de nuestras vidas. Te he dicho que te echaba mucho de menos. Hola. Hola. Luz, estás fantástica. Gracias. Eso se lo debo a tu padre y, bueno, a la pasta que me he gastado en esta nueva peluca. O sea, lo que sea, estás guapísima. ¿Os he interrumpido? No, no, Alicia estaba poniendo al día. ¿Qué tal el chequeo? Muy bien. Los resultados me los dan en unos días, pero el doctor ha dicho que de momento no hay nada por lo que preocuparse. Bueno, yo me marcho que tengo que volver a comisaría. Eh, dale recuerdos a Robert. Oye, ¿qué tal se adapta a la casa? Pero si no os he contado lo más importante. ¿Qué pasa? Pues, que me caso. Vaya. ¡Ay, qué alegría! ¿Y tú no dices nada? Sí, claro, hija. Es que me ha pillado su pezón la noticia. Enhorabuena, cariño mío. Mira, justo así. Hola. Oye, Alicia, ¿dónde estás? Pues en el despacho con mi padre y con Monse. Justo les acabo de contar la noticia. Vale, eh... Oye, Sergio se ha enterado de que tu padre viene y... ¿Quiere verle? Vale. Vale, ahora se lo digo. Un beso, Robert. Gracias. Venga, vale, un beso. ¿Ha leído ya el artículo? Lo leí en cuanto salió en la edición digital, sí. Bueno, pues por si acaso, aquí se lo traigo en papel, ¿eh? Que al fin y al cabo es algo más de nuestra época. ¿No se quejará? Pues no, no me quejo. Es más, te agradezco lo bien que nos has puesto. Este tipo de noticias ayudan bastante a acercarnos a Ciudadanos. Bueno, pero está claro que el tal U.S.T. el famosillo actuó por su cuenta y riesgo. Vamos, que si no llega a aparecer Esperanza, a lo mejor lo que estábamos escribiendo es su necrológica. Como comprenderá eso, lo he tenido que omitir de la noticia. Lo sé, lo sé. Y también he visto que has omitido que contraviniendo las normas, todos los policías iban en tu coche. Ah, ¿qué quiere que le diga, comisario? Quid pro quo, ¿no? Yo ayudo al cuerpo, el cuerpo me ayuda a mí, ¿no? No es así como funciona, perdóname. Vaya, es el representante de Hugo Ferrer. Con su permiso. Sí. Sí, sí, efectivamente. Sigo siendo Martín Díez. ¿Usted qué número ha marcado? Y sigo sin ver claro lo de la entrevista. Hombre, pues, entre otras cosas, porque la última vez que quedé con su representado para hacerle una entrevista me dejó tirado. ¿Eh? Sí, efectivamente. Cuando iba a hacer esa película de policías. Que por qué he publicado lo de la detención. Bueno, pues, ¿qué le parece que soy periodista y me parece de interés público? Bien, bien. Que sí, que sí. Lo que usted quiera. Al adiós. Esto es increíble. O sea, no me digas que al final Hugo no va a hacer de inspector Carballo. Pues me temo que no. Está en Malta. Va a hacer una de piratas. ¿Y todos los días que he estado aquí y las horas que hemos dedicado en él? Pues, como no haga de policía pirata, me temo que es tiempo perdido. El día cuando se entere va a poner el grito en el cielo, ya lo verás. Otra cosa que quería comentarle. A mí han informado de la detención de Sergio Mayoral. Pues sí, así es. Va a pasar a disposición judicial, pero me temo que el juez decretara el secreto del sumario. Bueno, como ya sabes, Sergio era abogado de una ONG de aquí del barrio. Y también trabajaba para el bufete del padre de Alicia. ¿Y? Pues que, dadas las circunstancias, he decidido que sean mis compañeros los que publiquen sobre el asunto. Ya me quito de en medio. Así que no se preocupe que no le voy a intentar sosacar sobre el tema. Me parece una muy buena decisión. No echa usted de menos cuando nos llevábamos a matar. ¡Inspectora, jefe! Martín. Por cierto, el artículo de Pulitzer, ¿eh? Pero vamos, ya puestos, podías haber nombrado a ESPE. ¿Qué más quisiera? Pero, en fin, otro día se lo explico. El informe sobre la autopsia de Elena Ruiz. Confirma que murió por un contundente golpe en la cabeza. Descarta que haya más lesiones en el cuerpo. Otro dato que confirma la declaración de Sergio. También corrobora el tiempo que pasó el cadáver sumergido en el agua. Pues sí, al final parece que Sergio nos ha contado la verdad. He leído las diligencias para que pueda pasar a disposición judicial. Parece que en un rato lo trasladarán al juzgado para que pueda declarar ante el juez. Pero yo supongo que decretará prisión sin fianza. Se le acusa de asesinato, homicidio involuntario, obstrucción a la justicia, tenencia ilícita de armas, resistencia a la autoridad. Vamos, 20 años no se los quita nadie. Elías. Sí. ¿Te voy a ir? Sí, ¿qué pasa? Quería hablar contigo un momento. Bueno, ¿qué? Quería pedirte perdón porque me siento fatal haberte dicho esta mañana que estás amargado. ¿Me disculpas? Pues no, no, si la culpa ha sido mía. Pero si tú has venido a ayudarme, como haría cualquier compañero, y yo me he puesto a borde contigo. Que la noticia de que no venía mi hijo, pues me ha pillado por sorpresa. Me hacía mucha ilusión y he acabado pagándola contigo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Que te pido perdón y te ríes en mi cara o qué? Ay, ya cállate, gruñón. Oye, ¿y si te digo que Rael no ha cancelado su viaje? Oye, no me... Pero... Pero bueno, pero tú no tenías mucho trabajo. Quería darte una sorpresa. Pues vaya día me ha dado tu padre con tu sorpresita. Menudo disgusto tenía. Casi nos cuesta la amistad. ¿En serio? Pero bueno, ya lo hemos arreglado, como siempre. Oye, ¿y tú sabías que venía? No. Esta mañana cuando hemos hablado yo no tenía ni idea. Pero bueno, Isra me ha llamado para asegurarse de que estarías en la comisaría cuando él llegara y casi te me escapas, ¿eh? Bueno, Isra, bienvenido, ¿eh? Me alegra verte otra vez. Venga, voy por mis cosas, ¿vale? Oye, ¿qué tal tu mano? Bien, muy bien. Mi fisio es una maravilla. Me ha dicho que dentro de poco voy a poder volver a dibujar perfectamente. No sabes cuánto me alegro, hijo. Oye, ¿has cenado? Yo es que ya he acabado. Si quieres podemos picar algo por ahí. Perdona. Sí. Sí. Ya le he dado la sorpresa. Imagínate, ni se lo esperaba. Sí. Ya, voy para allá, voy para allá, sí. No he venido solo. Me he traído a Felipe. ¿Felipe? Sí, mi novio, Philippe. ¿Te acuerdas? En Francia le llamamos Philippe, pero se llama Felipe. ¿Y estabas hablando con él, con Felipe? Sí, en cuanto hemos aterrizado, le he dejado recogiendo las maletas en el aeropuerto. Y yo me he venido corriendo para acá. Ha llegado al hotel, así que debería irme para allá. Sí, lo entiendo perfectamente. Y además estarás muy cansado. Y, Ra, si me dejas compensarte, puedes venir a desayunar mañana en el hotel con nosotros. Así te presento a Felipe. Me parece una gran idea. Vale, te mando un mensaje y te digo la ubicación y la hora. Oye, gracias por darme esta sorpresa, hijo. Ven, dale, corre. ¿Qué? ¿Ya estás un poquito más contento, Cascarrabias? Estoy un muchito más contento, compañera. Gracias por ver el video. Gracias por venir. Esta misma noche me trasladan al juzgado. Y supongo que de ella a la cárcel. No voy a tener más oportunidades y quería hablar contigo. Solo he venido a acompañarle. Tienes dos minutos. ¿Qué? Supongo que Alicia te ha puesto al día. Sí, Alicia me ha puesto al día. Y he de reconocerte que me has vuelto a sorprender. Imagino. La verdad no entiendo este empeño tuyo en que nos veamos. Entre nosotros está todo dicho. No. Todo no. ¿Alguna vez te he dicho que soy hijo único? Pues sí. O no. No lo sé, la verdad. Lo soy. Hijo único. Y de buena familia. Pero no tan buena como todo el mundo pensaba. ¿Y por qué me cuentas todo esto? Hace un momento he podido hablar con mi padre por teléfono para contarle lo ocurrido. ¿Y sabes lo que me ha dicho? Que no me reconoce. Que no quiere saber nada de mí. Pero se equivoca cuando dice que no me reconoce. Porque yo he crecido a su imagen y semejanza. Sergio. Mi padre comprado coches caros que no podía pagar. Con tal de aparentar que teníamos dinero. Para él lo más importante era el qué dirán. El qué pensarán los demás. Por eso desde niño me inculcó que siempre debía ser el número uno. En todo. En clase. En el fútbol. Todo. Incluso jugar con los amigos se convertía en una competición. Es una lástima. Sí. Que conste que yo casi siempre era el primero. Pero eso para él no era suficiente. Cada vez que cometía un error se avergonzaba de mí. Y me hacía sentir... Como que no estaba en la altura. En cambio yo le admiraba. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que se sintiera orgulloso de mí. En parte por eso fui tras Alicia. Ella era guapa, inteligente. E hija de Marcelino Caña, ni más ni menos. Alicia, déjala del margen de esto. Si la menciono es solo para que me entiendas. Pero tranquilo. Alicia no tiene culpa de nada. Yo solito me metí en la boca del lobo. Yo soy el único culpable de todo. Eso no fue lo que me dijiste. No sé. Estaba equivocado. Tras el fracaso con Alicia, me centré en el dinero. Me convertí en alguien ambicioso, vanidoso, altivo. Se me fue la cabeza. Poco a poco me convertí en alguien a quien ya no reconozco. Sencillamente perdí la noción de la realidad. Ser capaz de reconocerlo es ya un paso. Sí. Pero no es suficiente. Me he portado muy mal con mucha gente. Pero en especial contigo. He conspirado tus espaldas. Y he jugado sucio para hacerme con el control del bufete. Aprovechando que estabas en tu luna de miel. Lo sé. Ya te he dicho que Alicia me apostaría de todo. Entonces quiero que sepas que me alegro de que esa jugada saliera mal. Al fin lo veo claro. Creí que dirigiendo el bufete me convertiría en el hombre de éxito que mi padre esperaba de mí. Pero ahora sé que nunca hubiera sido suficiente. Estos últimos meses. Estaba atrapado en una espiral destructiva. He traicionado. He sido deshonesto. Desleal. Mi comportamiento ha sido miserable. Pero aunque no lo creas Marcelino. Siempre te he valorado mucho. Como abogado. Y como persona. Bueno pues te agradezco este arranque de sinceridad. Pero dime. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? El contrato que tú y yo firmamos. Está en el segundo cajón de mi mesa. En el bufete. Puedes hacerlo Ñicos. No hay más copias. Quiero que Ocaña Abogado siga siendo tuyo. Que menos. Que lo mereces. Bueno. Eso es muy generoso por tu parte. Aunque te cueste creerlo. No soy el monstruo que todo el mundo ve en mí. O al menos empiezo a ver la forma de dejar de serlo. Pedir perdón a aquellos que todavía puedo hacerlo. No siempre es suficiente con pedir perdón. Lo sé. Pero con todo lo que ha pasado. Y después de hablar con mi padre. Cada vez veo más claro que solamente me queda un camino. El de la redención. Por eso te deseo lo mejor. Espero de corazón que seas muy feliz. Con Monse. Y disfrutes de la vida. ¿Habéis terminado? Sí. Yo al menos he dicho todo lo que quería. ¿Te importa dejárnoslo un momento, papá? Tienes una cerradura de chiste. Deberías cambiarla. ¿Qué haces aquí? Como no daba señales de vida, me he tomado la molestia de venir a verte. Tienes un asunto pendiente con nosotros y tienes que resolverlo. Además, no me gusta que me expliquen las cosas con uno de esos mensajitos de voz. Hay cosas que hay que hablarlas cara a cara. Si no contacté contigo personalmente fue porque no quería comprometer tu seguridad. No soy un cobarde. Tengo mis ideas muy claras y no voy a cambiar de opinión. Si entré en la organización fue por Eric. Y ahora que no está no veo ningún motivo para seguir. ¿Así de fácil? Sí. No estoy a favor de la acción armada. Y nunca lo he estado. Pero tranquila, no os voy a denunciar. No entiendo nada. Tú eres una parte muy importante de Planeta Libre. Y ahora te necesitamos más que nunca. ¿Viste lo que ocurrió? Esos chavales que quemaron contenedores frente a Transportes Quintero nos apoyan. El mensaje está calando. Precisamente ahora es cuando no podemos parar. ¿Estás segura que eran de los nuestros o eran unos que estaban cabreados con el sistema? Difundiste un comunicado en las redes sociales tergiversando la información. Acusaste a la policía de ser responsable de la muerte de Eric. Y justo después queman los contenedores. ¿Y qué? El sistema es nuestro mayor enemigo. Cualquiera que esté contra él es uno de los nuestros. Nosotros no éramos violentos. Eric no era violento hasta... ¡Dilo! Hasta que me conoció a mí. Sé que eso es lo que piensas, pero no es verdad. Eric y yo llegamos juntos a las mismas conclusiones. Eso es mentira. Tú le convencías de todo. ¿Por qué no dejas de tratarme como un rival? ¿Rival? Sí. Nunca soportaste que Eric me eligiera a mí. Cuando yo aparecía en su vida, vosotros dejaseis de pasar tanto tiempo juntos. Lo sé. Tú no tienes ni idea. Lo que teníamos Eric y yo era especial. Él era mi hermano. Lo sé. Eric sabía proteger lo que quería. Como hizo contigo. ¿O es que no te defendió de los que abusaban de ti? Esto es lo mismo, Kiko. Entre todos tenemos que defender a la más indefensa de las criaturas. Nuestra madre. Nuestro mundo. Y para ello tenemos que emplear todas nuestras fuerzas. Yo también lo he echado menos. Es lo primero en lo que pienso por las mañanas y mi último pensamiento antes de dormir. Era mi novio. Mi amigo, mi compañero. Tu hermano. Todavía no me hago la idea de no verla. Por eso tenemos que seguir luchando. Él lo habría hecho. Espero que en esa bolsa tengas algo para cenar. Estoy hambrienta. Mejor que nada. ¿O es que pensabas echarme a la calle? No, claro que no. Muy bien. Pues vamos a cenar. Mañana seguimos hablando. Me alegro de poder hablar contigo una última vez. Le he pedido perdón a tu padre. Me gustaría pedirte perdón también a ti. ¿Perdón por qué? Por responsabilizarme de tus crímenes. He sido muy injusto contigo. Yo soy el único culpable de mis actos. Todo lo que te dije sobre lo que siento por ti es cierto. Pero no justifica nada de lo que he hecho. Sergio, no ha venido a hablar de nosotros. Nunca ha habido ni va a haber un nosotros. He venido a hablarte de Fernando Quintero. Blanqueabas dinero para él, ¿verdad? Tú conoces su red de sociedades pantalla en paraísos fiscales. ¿Estás grabando esta conversación? No. ¿Y a qué viene a hablar de esto ahora? El dinero que blanqueabas para él procede del narcotráfico, por si no lo sabías. En primer lugar eres tú la que dice que yo blanqueaba dinero. Hasta donde yo sé, Fernando Quintero solo tiene una empresa de transportes. Sabemos desde hace tiempo que Fernando Quintero se dedica al narcotráfico. ¿Y por qué no está en prisión? Porque no hemos podido demostrarlo. Es muy escurridizo. Pero si tú testificaras la cosa cambiaría. Podríamos acusarle de evasión de capitales, fraude fiscal y todo lo demás caería por su propio peso. Mis compañeros han registrado el bufete. Y han hecho una copia de tu disco duro. No van a encontrar nada relevante. Cada 48 horas se auto ejecuta un programa. Borra los archivos de la carpeta de Quintero. El mismo Quintero se empeñó en que me lo instalara. Así que reconoces que lo que hacías para él era ilegal. Lo único que reconozco es que uno de mis clientes era especialmente sensible con su privacidad. Y que los archivos de trabajo que yo realizaba para él ya no existen. Eso es todo. ¿Qué había en esos archivos, Sergio? ¿Y por qué tanto interés en destruirlos? No lo sé. No me acuerdo. Demuéstrame que realmente estás arrepentido. Ponme a Fernando Quintero en bandeja. Haz algo bueno con tu vida, Sergio. Con los delitos que he confesado, tengo para muchos años de cárcel. Con dos muertos a la espalda, no hay trato posible con vosotros. Siempre se puede negociar. Déjame que hable con el güey. Yo voy de cabeza a un sitio en el que Quintero tiene amigos. Si es un narcotraficante, es algo que desconozco. Tendrás que demostrarlo de otra forma, si es que sigues en tu empeño. Pero te voy a dar un consejo. ¿Tú me vas a dar un consejo? ¿De verdad, Sergio? Sí. Soy un experto en el tema. Olvida el rencor, Alicia. El odio nunca te lleva a un lugar en el que merezca la pena quedarse. Solo trae más odio y más dolor. Yo tuve un padre que nunca me quiso. Tú tienes dos que te adoran. Aprovechalo. Vive la vida. Disfrútala. Y sé feliz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.